Bueno, derrota dolorosa ante un rival directo y en el tramo final, yo creo que el equipo ha merecido más, sinceramente. Partido muy disputado, los dos equipos han querido ganar y se veía en la segunda parte el que marcará era el que evidentemente se iba a llevar el gato al agua. Ya cuando acaricias ese punto y la portería cero, pues en una segunda acción de una acción a balón parado con acierto del rival y donde poco puedes hacer, pues te ganan el partido y como digo te duele. Yo creo que en líneas generales en la primera parte ha estado mejor el rayo, a nosotros nos ha faltado salida, claridad, no hemos entendido bien el partido, no podíamos tener el balón porque nos apretaba mucho. Cuando jugábamos largo ni ganábamos la disputa ni ganábamos la segunda jugada, pero en la segunda parte el equipo ha dado un paso al frente, hemos igualado e incluso hemos estado más cerca de ganar para mí. Hemos tenido dos o tres oportunidades muy claras, también ellos han tenido un par, una mano de Rui muy buena, pero no hemos tenido dos de José Lu, una de bajo palos que se ha ido arriba y la que para Alberto más se veía que los acercamientos en las acciones a balón parado, pues podíamos hacer daño. Y el rayo no ha dejado de intentarlo en ningún momento, al final se ha llevado el premio gordo, pero no puedo decir nada del equipo porque ha competido bien, un partido igualado ante un buen rival en un campo muy difícil. La lástima de no poder sumar porque era lo que queríamos y de no poder ganar que era lo que veníamos. No, porque he mantenido a José Lu en el campo y no he cambiado la forma de jugar. He dejado a José Lu, ellos estaban jugando ya un 4-4-2 en rombo y ha sido una guerra de un poco de a ver quién podía hacer más daño al rival con los movimientos que hacíamos. En ese 4-4-2 yo pensaba que en Barba en segunda línea nos podía hacer daño y quería juntar más con Raúl y con Ángel, seguir teniendo presencia ofensiva con Pierre, que tiene muy buena llegada, y dejar a José Lu para hacer diagonales. Darwin no ha estado hoy en su mejor versión y quería seguir teniendo dos puntas. Si hubiera querido dar por bueno el punto hubiera puesto tres centrales, hubiera puesto otro tipo de sustitución y la intención ha sido siempre ir a por el partido. De hecho, además, el primer cambio, si hubiera querido amarrar, hubiera puesto a Raúl por Javi y no a Ray Manag por Javi. Lo que hemos buscado es hacer daño, ir a por el rival, apretarles más arriba a nosotros también y ganar. Todos los movimientos eran para ganar, unas veces te salen bien y otras veces no te salen bien. No hemos ganado ni él ni yo, desde luego yo no he ganado, él sí que ha ganado, me refiero al Rayo y en este caso Michel, por los cambios tácticos. Se gana por una acción a balón parado en segunda jugada de esa acción a balón parado, el rechace, que te viene, que tal, y que el central se saca a un central, como es Dorado, tiene calidad y golpeo. Pero bueno, no es muy habitual ver este tipo de goles en este tipo de futbolistas, por lo tanto, como digo yo, siempre es la fortuna y hay que buscarla. Ellos la han buscado, han tenido ese tiro, nosotros la hemos buscado, no la hemos tenido. Nada que decir al equipo porque hemos competido bien. ¡Gracias!